...Cáceres, lo perdía Mugni, la recupera Bollé, traba Luchy, gana Bollé, no puede el Cata Díaz, libre Maxi Rodríguez, Bollé, Maxi para el descuento, allí va Maxi... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newells! Maximiliano Rodríguez, el tercero del torneo, el primero para Newells. A los 11 minutos del segundo tiempo, pedía un gol para el partido, aparece Bollé, abre para Maxi, ahora pierde pero por 3 a 1 Newells. Boca 3, Newells 1, Maxi Rodríguez el autor del gol. El único parejo de los 56 de juego en Newells, Bollé, que acá gana de espaldas como generalmente y cede bien.